Lamento que hayamos tenido no la unimidad, sino que eso ya se veía claramente porque aquí tenemos fuerzas que son de izquierda y también tenemos las miradas de la derecha y por lo tanto ellos tienen una oposición respecto a la salida y al no comprender la espiritualidad y la libertad y el ejercicio que tiene el machi que prontamente debiera ir al rehue. El machi se encuentra hoy día muy delicado de salud, pero la verdad es que no hemos visto el gesto de parte del gobierno de poder acercarse a un diálogo y resolver esta situación.